FEDECAMARAS Bueno, no me sorprendió nada porque tenemos 77 años haciendo lo mismo, Carla. Desde que se fundó FEDECAMARAS, todos los años automáticamente se invita al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República específicamente, quien delega normalmente el viceministro o ellos mismos han asistido. Y durante 77 años se dice, y lo sorprendente es que hayan aceptado la invitación, no que hayamos cruzado la invitación. Claro, pero no estamos en una circunstancia de democracia con un estadista. Estamos en un sistema opresor y frente a un régimen que está acusado de crímenes de lesa humanidad. No es el mismo escenario. Es decir, esto parece una reunión de la Cuarta República y no estamos en la Cuarta República. No, pues me parece interesantísimo lo que tú señalas porque mientras la oposición se reúne todos los días con ese gobierno que tú acabas de calificar, con el régimen hasta prepara una luna de miel para irse a México ahora a discutir en negociaciones, ahora FEDECAMARAS resulta que tienes que pedir permiso para reunir. Hay un pedimento de la comunidad internacional para que se dé esa negociación. Es decir, y con condiciones. Y yo tengo un pedimento de la OIT que también nos hagamos una negociación. La OIT establece claramente como artículo fundamental que construyamos un diálogo tripartito con este gobierno. Pero la OIT acaba de sancionar a Maduro, justamente por no haber tomado en cuenta ninguna de las apreciaciones que hizo de la violación de los derechos a los trabajadores. Acaba de ocurrir. No, Carla. Yo soy el miembro del Consejo de Administración. No ocurrió, lamentablemente no ocurrió. Yo estoy peleando ese caso. Lo tengo 15 años, lo estoy llevando yo y no pudimos tener las sanciones que queríamos tener. El caso se postergó hasta noviembre y todavía no hemos tenido las sanciones de las que tú hablas. Yo soy el responsable de haber llevado esas sanciones durante 15 años. Así que creo que tengo autoridad para contarte lo que allí pasó. Ahora le pregunto. En este momento, ¿cuál es la posición frente a Maduro? Es decir, ¿usted reconoce a Maduro como presidente? Fede Cámaras reconoce. Obviamente Fede Cámaras, la actual directiva de Fede Cámaras, sí. Pero ¿usted reconoce a Maduro como presidente? ¿Le parece normal encontrarse con quien hasta hace poco la propia Fede Cámaras desconocía como presidente? Es que yo creo que estamos hablando de una gran hipocresía. O sea, tú reconocer a un presidente, tú pagas los impuestos en Venezuela, tú pagas la luz, tú pides la luz a quién. Tú levantas un teléfono y llamas a Miraflores y quién te contesta. Entonces vamos a seguir en esta dialéctica absolutamente intrascendente donde a quién reconoces tú. El señor que tiene el poder de mando en este país, el que te obliga a pagar impuestos, el que te da las concesiones para tú importar o no importar, se llama Nicolás Maduro y su gobierno. Entonces tú puedes aislarte de eso y decir que no vas a reconocerlo y que es ilegítimo. Bueno, yo quiero ver el primero que diga que no es ilegítimo el empresario venezolano que me diga, como es ilegítimo yo no pago impuesto. El primero que me diga eso yo me impresionará muchísimo. Tiene sentido lo que dice. Lo que sucede es que la posición para ir a esa negociación no es en reconocimiento a Maduro como presidente. Es reconocerlo justo como miembro de un conflicto, como parte de un conflicto en el que él tiene el poder de fuego. E inevitablemente el mundo cree que hay que negociar con él porque nadie está dispuesto a sacarlo por la fuerza. Pero otra cosa es reconocerlo en espacios como si fuera la autoridad legítima. Son dos cosas muy distintas. Pero al final, ¿cuál es la diferencia? Porque tú le invitaste al presidente de la república, que es el quien detecta los poderes, le invitaste a una asamblea. Y él mandó a su ministro de comercio, que es la que toma las decisiones económicas para el país y quien da todas las pautas, le invitaste y asistió. Dio un pésimo discurso. Hasta para eso fue bueno. Se le fueron los tapones cuando yo a hablar al sacerdote. También para eso fue bueno. Bueno, lo que queremos es que ella se exprese. Yo no tengo ningún problema que ella se exprese. Y también nosotros le contamos nuestras verdades. Y Cusano hizo un discurso lleno de carga social, dirigido a los más vulnerables, y aprovechamos la oportunidad para que nos escucharan. Yo no sé cuál es la laraca. Como te digo, todo el mundo se reúne con el gobierno, pero resulta que el único que no puede reunirse es el Cámara. Pero una cosa es reunirse y otra cosa es decir que van a empezar, que los dos ven un futuro juntos, que creen en la buena fe de ese régimen y que se puede trabajar en reconstruir la economía. Y pareciera que olvidando las 500.000 empresas que cerraron o las 800 que fueron expropiadas, eso ya no existe en el debate, digamos. ¿Quién dijo que nos estamos chupando el dedo? Ahí es lo que estamos reuniendo. Aquí las expectativas las estás generando tú. Aquí las expectativas nadie... No, no, yo no. Lo dijo el señor Cusano. No, en ningún momento dijo que esto iba a ser un camino de rosas y que ahora el país iba a reclar. No, dijo que él creía en la buena fe, que él creía en que se podía construir un futuro en conjunto. Cuando es él, cuando es ese régimen desde Chávez, que prácticamente barrió con la empresa privada. Ok, yo te acepto todo eso y yo fui presidente de Fede Cámara. Lo sé. Por este régimen durante los dos años. Tenía un SEBIN que me acompañaba todo el día, grababa mis conversaciones. A mí nadie me tiene que contar lo que es la incitación de este régimen, en el que yo no creo y tampoco creo demasiado en su palabra. De ahí a no reunirme es otra cosa. Yo me reúno. Si ellos fallan a su palabra, yo me vuelvo a reunir. Y si me vuelven a fallar a su palabra, me vuelvo a reunir. Porque es que no tengo otra alternativa. Es que, Carla, aquí parece que nos estuvieran pintando. ¿Cuál es la otra alternativa? Vamos a hacer la reducción al absurdo. Seguramos que no nos reunimos con empresarios. Dígame qué ganamos. Que alguien me diga cuál es la ruta. ¿Cuál es la ruta para no reunirte con este gobierno? Y que me digan, bueno, es que entonces van a venir los marineros, va a caer un helicóptero, van a tirar unos aviolitos. ¿Qué va a pasar si no me reúno con el gobierno? A mí me encantaría que alguien me diera esa respuesta y yo, entonces, me encantaría tener una ruta alternativa que hasta ahora no veo. Y yo no se la voy a cuestionar. Lo único es que me pregunto, y quisiera esa respuesta de su parte, como el país que está dentro del país, piensa que ya nadie va a salir por la fuerza de Maduro, que nadie va a sacarlo del poder, entonces la única opción que queda es convivir con él. Esa sería la respuesta. No, no. La única opción que queda para mí es la vía electoral, que es la que yo estoy inscrito ahora. Pero una vía electoral que se quiere convocar para las regionales sin que haya cambiado en lo absoluto nada. Es decir, el control lo sigue teniendo el mismo régimen. Pero no es verdad, Carla, que lo que pasa es que cuando uno quiere ver todo blanco y negro en una posición muy complicada... No, no es blanco y negro. Si me va a hablar del CNE, dos puestos allí, eso no significa un cambio radical. No hay una inspección al registro electoral. Hay una opinión de algunos académicos sobre el software que no está completamente definida. Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado además del encarcelamiento de líderes políticos en medio de todo esto, de líderes sociales? Todavía no le han devuelto las tarjetas a los partidos políticos. Hay, digamos, supuestos opositores a cargo de partidos políticos cuando se los robaron a quienes en el momento detentaban esas directivas. Es decir, ¿qué ha cambiado? Los presos políticos siguen estando en el nivel de casi los 400. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado mucho. Yo me quedo con Roberto Picón antes que con Tivisa Lucena. Yo me quedo con Enrique Márquez, que son señores que están preparados, y mucho mejor preparados que los que teníamos anteriormente, más políticamente bien dispuestos. Y ya en todo este tiempo son mucho más de lo que tú nos quieres señalar. Han devuelto las tarjetas y han dado la tarjeta a la unidad. No le van a dar la tarjeta a BP. Está clarísimo eso, que BP se olvide, porque él no le van a dar la tarjeta a BP, pero va a haber muchos más que están habilitando. Han venido al país candidatos que estaban prófugos que hoy están haciendo campaña, como el equipo de Gracia y como otros. Entonces, le han quitado la promesa de quitar los protectorados. Los puntos rojos se eliminaron. La Unión Europea está aquí examinando si puede venir en diciembre. No me digas que nada ha pasado, porque entonces no nos entendemos. O sea, dime que las cosas no han avanzado a la velocidad que nos gustaría a todos. Pero claro que están pasando cosas. Y yo me agarro de cualquier rendija, porque yo entiendo que gente que no quiere votar no la voy a convencer. Yo, como no tengo otra vía, porque todas las demás me fracasaron. Todo lo que me vendieron la oposición y todo lo que me metieron en el sueño no funcionó. Entonces, no me queda otra vía. O sea, no es que creas que yo estoy encantado de salir a votar. Es que no tengo más opción que salir a votar, porque es la única que me queda para expresar mi opinión. Y por eso lo voy a hacer. Por favor, acompáñenme un rato más. Estoy con Jorge Roid, expresidente de PDVSA, perdón, de Fede Cámaras, en este programa. Sí, ya le cambié el cargo. Ya regresó unos minutos con él. Es una visión que quería que todos ustedes escucharan para obviamente llegar a sus propias conclusiones. Lo voy a tener al regreso unos minutos más. Antes le recuerdo a quienes están en el exterior que pueden seguir ayudando a los suyos en materia de salud para cuidar de ellos, pagar por ellos esos servicios de salud. Ya no tienen que enviar dinero en efectivo y además correr el riesgo de que su mamá tenga que usarlo para otra prioridad, para la comida o para cualquier otra cosa. Lo va a tener que usar en la salud, tener que ir a un chequeo médico preventivo o al hospital, ni Dios lo quiera, que le haga falta. Y lo cierto es que tenemos TantoVital porque es una forma súper segura, rápida, de pagar esos servicios de salud que ellos están necesitando y usted tiene la tranquilidad de que los apoya, que les brinda ese servicio de salud exclusivamente. Ingrese ahora en tantovital.com, se registra sin costo, paga por ellos el carrito de compra con los servicios de salud que ellos necesitan y por eso siempre decimos que TantoVital es tan vital como necesario. También les hablo de Blue Island Investment Group. Ellos logran que los inversionistas exitosos prosperen al colocar su capital en negocios de alto rendimiento. ¿Cómo lo hacen? Bueno, brindan oportunidades de crecimiento a través de inversiones de bajo costo a alto retorno mientras su capital está protegido. Y ellos le pueden familiarizar, claro que sí, con el mercado de propiedades. Al principio pensaron que la Florida era muy costosa, por eso se mudan a Baltimore y le ofrecen esta alternativa allí en la ciudad de Maryland para que aquí en Estados Unidos también pueda explorar este, que es uno de los mejores mercados de rentas de la nación, por cierto, con más de 10 años de experiencia. El trabajo de ellos va más allá de la asesoría, se enfocan en encontrarle la vivienda que necesita, realizan las renovaciones necesarias hasta la ubicación de los inquilinos y la administración de las propiedades, incluso le asesoran cuando es el momento perfecto para vender y para generar máximos rendimientos. Blue Island Investment Group le ofrece mejores inversiones inmobiliarias que sean seguras pero también a su alcance. Si quieren más detalles, escríbales a info.blueislandinvestmentgroup.com o se comunica con ellos por el 407-458-9667. También les puede seguir a través de Instagram Blue Island Investment Group y descubra así un nuevo mercado inmobiliario. ¡Gracias!